Luego del anuncio hecho por el gobierno que hoy las agencias financieras estarían abiertas al público, centenares de personas se aglomeraron en los principales bancos para poder hacer diferentes transacciones, la principal retirar dinero para comprar comida. Carla Esquivel asegura que no tendrá capacidad para hacer frente a los pagos de servicios públicos. La prioridad en este momento es otra. También hace un llamado al gobierno para que se congele el pago de los servicios públicos. Congelados tres meses, porque si los suspenden, ¿qué pasaría? Esa deuda se acumula. ¿De dónde va a sacarlo uno para pagar después? ¿Qué? ¿Un plan de pago? ¿Y de dónde vamos a sacar para pagar después? Solicitamos al gobierno de que congele. Este ciudadano asegura que el dinero que retire será solo para pagar deudas de servicios públicos y de otras agencias bancarias. Yo creo que el Estado debía de estar en la obligación, está en la obligación de apoyar a la población en este tipo de situación. Por ejemplo, recibo a mí, siempre me ha venido mil empiras y este mes que me toca pagar ahorita me salen dos mil y pico. Entonces no es fácil, ¿verdad? Imagínense las compras que uno tiene que abastecer en su casa, entonces no es fácil. La crisis que viven los hondureños con menor poder adquisitivo se agudiza. Por eso el presidente de Aconsume, Benjamín Cepeda, hace la siguiente sugerencia al gobierno. Por ejemplo, el pago de la tarifa de la energía, que no se debe pagar en estos instantes porque no hay capacidad en el bolsillo para ser efectivo. También se deben de hacer una rebaja a los precios de los combustibles de una forma considerable porque el mismo gobierno es el mayor comercializador de estos productos y por lo tanto deben ponerse la mano en su conciencia y saber que hay un pueblo que está llorando en estos instantes. Las filas en las principales agencias bancarias este día eran enormes, tanto de personas a pie como en sus vehículos. Incluso las medianas fueron utilizadas como estacionamiento de vehículos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Liarita.